Bueno, Carlitos, ahora vamos a pasar a hablar de Facundo Moyano. El inteligente de los Moyanos, o el Moyano que sabe expresarse más que el resto, ¿no? No, yo creo que se trata de una persona no solamente dotada del poder de la elocuencia, Facundo Moyano, sino que me parece que tiene claro los proyectos políticos que él en alguna medida representa. Se calientan muy fácil los camioneros, esto también hay que decirlo, se calientan muy fácil y terminan la nota no tan agradablemente, ¿no? Es sanguíneo. Es Capotón Lloroso, el último de una nota con un Moyano, dale, vamos. Facundo, ¿cómo andamos? Mira, mira, ¿se está firmando? ¿Cómo? ¿Estamos firmando ya? Sí, sí, ¿por qué? ¿Hay que avisarle antes? No, me preguntaste muy natural. ¿Y cómo se tiene que preguntar? Bienvenido a la ciudad de Córdoba. Bienvenido a la ciudad de Córdoba, imagino que ya se lo han dicho como tres o cuatro meses. Esto puede decir vos también. ¿Cómo está la relación con el titularismo de camioneros? De camioneros, me haces hablar en nombre de camioneros, pero yo te estoy hablando en el lugar de titular de la juventud sindical, lanzando la juventud sindical. ¿Su relación con el titularismo? ¿Es la misma que con Néstor? Digo, ¿ustedes tenían algún contacto? No es el mismo Néstor que Cristina, es natural, no somos iguales, yo no soy igual a mi viejo. La relación es buena, es muy buena. Varias veces lo escuché hablar, inclusive recién cuando le preguntaban a algunos medios aquí en Córdoba, del enemigo. El enemigo son las corporaciones, quien representan los intereses de las corporaciones, que es el grupo Clarín, eso está claramente definido. ¿Cómo es la situación de Siri, por ejemplo, con Clarín? Bueno, yo... Porque él había defendido supuestamente los intereses de los trabajadores. Si yo voy, quiero ir queriendo Clarín González. Ese es el número, por eso estoy preguntando. Ese es el número. ¿Qué pasa? ¿315? ¿Usted quiere saber cómo es que esto se funciona? Sí. ¿Tiró? ¿O le pusieron una trampa? Bueno, él fue a arreglar algo, no una situación. Él fue a presionar claramente. Lo hablo con conocimiento de causa, porque nosotros estuvimos apoyando el reclamo de los trabajadores de AGR, como también estuvimos apoyando muchos otros reclamos. ¿El Quintanismo incidió en eso, en que ustedes estuvieron ahí o no? El Quintanismo no tiene nada que ver, porque nosotros, como juventud sindical, tiene que estar apoyando a los trabajadores que necesitan ese apoyo. Por eso, digo, eso es natural. Es claro que Siri, no teniendo un apoyo explícito del gremio, no teniendo un apoyo real del gremio, no puede ir a pelear contra semejante monstruo. A ver, te lo digo. No puede Siri pedir una suma para él. Eso lo hacía para ejercer presión y para terminar en el conflicto. O sea, la única alternativa que quedaba ante una posición totalmente pasiva por parte del Ministerio de Trabajo y de su ministro, que es Carlos Tomada. Ministro, seis años para resolver esta situación. ¿No es demasiado tiempo? ¿No hay mecanismo? No. ¿No? ¿No hay? Para sentarse en el Ministerio, como hoy, que faltó el ministro de la reunión, y el abogado de la empresa nos termina diciendo en el Ministerio que somos una manga de delincuentes. ¿Y por qué te han tomado tan actitud pasiva? Bueno, no me pregunté, Samir, no me hacía preguntar. No, no me pregunto, ¿qué le actúa a hacer eso? Yo me estoy diciendo que hay una posición pasiva, como hay una posición pasiva, en otros reclamos también. ¿En Córdoba qué van a hacer? Decir, hoy estamos lanzando la juventud sindical, así que te imaginas... ¿Pero qué va a hacer? ¿Eh? ¿Está bien? ¿Pero qué va a hacer la juventud sindical? ¿Cómo va a hacer la juventud sindical? ¿Cuándo llega el momento de saber para qué vamos a ocupar el espacio de las listas? Vos recién decías, hablabas de ocupar listas, de ocupar cargos, de ocupar... Espacio político, digamos, ¿no? Portugués tuvo duros términos con Hugo, ¿no? Con tu viejo. Te lo dijo piantaboto, le dice estas cosas. Dijo que, bueno, que era un piantaboto. De hecho, el candidato, que supuestamente fue a apoyar tu viejo a Salta, salió tercero. Está claro que a donde ponen una posición política, la gente va corriendo para otro lado. Pero, ¿cómo lo toman eso? Porque Urtubey está dentro del espacio también, ¿no? Bueno, yo creo que ya lo dijimos, ya lo... Está bien, pero... Lo digo ahora para la audiencia de Cordobés. No, pero no sé si van a venir también a apoyar a algún candidato, por eso te lo pregunto. Pero creo que estamos en toda la libertad de apoyar a un candidato. Yo creo que lo de Urtubey fue algo imprudente, fue algo poco feliz. ¿Por qué? ¿Por lo entendió su parecer? Como dijo, mira... Bueno, pero con un término totalmente peyorativo y hasta discriminatorio. ¿Por qué? Piantaboto. ¿Vos crees que es un comentario feliz que hizo sobre una persona? Pero no es discriminatorio. Para mí es un calificativo peyorativo, pero bueno, más allá de que vos no lo entiendas así, yo sí lo entiendo así, creo que mucha gente lo entendió así, es un término totalmente peyorativo. Capaz que lo entendió como que Modona es el instrumento de Cristina y por eso también después se diferencia del proyecto nacional. Nosotros somos... representamos a los trabajadores, somos... en definitiva somos instrumentos de los trabajadores. Los dirigentes gremiales son instrumentos de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.